En el día de hoy continuamos nuestra aventura en Argentina, seguimos en Buenos Aires. A nuestras espaldas tenemos Fuegos, restaurante de Laucha, del canal de Locos Poder Asado, que ya grabamos juntos. Comimos muy bien en su casa, nos prepararon ahí una parrichada típica argentina y hoy vamos a comer en el restaurante físico que lleva menos de un año. Está nuevecito, está cerca de lo que sería Palermo, donde estamos ubicados nosotros. Depende de dónde estés ubicado, pues te pillará más cerca o no. De Palermo está a unos 50 minutos, Fuegos de Locos Poder Asado tiene un 4,1 que está muy bien y casi mil comentarios. Tuvimos la experiencia, comimos bien, lo que pasa es que el precio fue muy elevado en Don Julio. No había ningún cliente argentino, todos eran extranjeros, ya sea por el precio supongo, porque la calidad no estaba mal. Y en este caso yo creo que sí que hay muchos argentinos. Vamos adentro a ver de qué se trata Fuegos de Locos Poder Asado. Tenemos aquí dos micrófonos. Uno se lo vamos a poner a la acompañante. Queda raro, ¿eh? Cuanto hablas pone acompañante. Bueno, soy acompañante. Ya, pero queda. Es que te dice... Puede ser cualquier otro acompañante. ¿Por qué pone acompañante? Vamos a poner... ¿Qué nombre te pone otro? Oye, qué un G que acompañante. Uno, acompañante dos. No queda raro. Sí, ya me acostumbré. Soy la acompañante. El restaurante está guapísimo. O sea, está súper grande. Yo no me imaginaba que... No sé, que era tan grande. Tiene un montón de sala. O sea, tiene la terraza, que habéis visto. Donde estoy ahora es la parte de arriba, otra terraza. Son como, por lo que he visto, tres salas. Tienen la parrillada, como habéis visto, la parrilla, donde está el parrichero. Obviamente vamos a pedir un asado. En el mismo día de hoy hemos grabado con Locos Poder Asado el vídeo que ya lo habéis visto en el canal. Ha sido comer asado, echarnos la siesta y volver al restaurante a comer. Así que, todo el día comiendo. Vamos a ver la carta verde de qué se trata el restaurante de Fuegos. QR Fuegos. Fuegos. Luego es poder asado. Desliza para ver el menú. Mira aquí, cubierto. Servicio de mesa, 290. Queo de salame y queso, 1.500 pesos. Antipasto permutero, 1.500 pesos. La burrata, 2.500 pesos. Croquetas de morcilla. Tienen croquetas de sombucco, croquetas de hongos, longaniza de Fuegos. Yo creo que la longaniza de Fuegos hay que probarla. Es la longaniza que hacen ellos. Y yo creo que vayas donde vayas, tienes que probar la longaniza. Porque sí, la hacen ellos. Empanada de carne, empanada proboleta, proboleta asada, arrillera y proboleta, bife de chorizo. Hola, qué rico. Bife de chorizo. Adiós. Estos son San Pablo. ¿San Pablo? Así es. ¿Qué licor tiene? Tiene naranja, marejusha, clara de huevo, frutos rojos, Tienen un poco de shill, un poco de vodka y le agregan un poco de anil. Es rico. ¿Un poco de? Un poco de lima. Ah, vale. Ay, yo te he... Te creas que he bugeado. Es un pisco sour inventado, ¿no? Tiene aguardiente. Ya pisco sour, vamos a decir los nombres de verdad. No, ya no es un pisco sour. ¿Cómo se llama? Ahora te lo encuentro. ¿Anédota? No. Me voy a riar a dos. Invertente de Balmain. Joder, gacho. El cóctel más coñazo que te podían pedir era un pisco sour. Está buenísimo, pero lleva mucha elaboración. O sea, lleva un proceso. Si no hay nadie en el restaurante, bueno, pues te recreas. La coctelera, los pelitos, el día de la coctelera, que si la cara de huevo, que si luego tienes que batir la lima, colarlo. Bueno, queda guay. El problema es que si el restaurante esté lleno y te pidan tres pisco sour. Y tienes que sacar el resto de bebidas. Es un caos. Entonces, una vez, mi jefe o un compañero de caballo le dice, no, intenta no pedir pisco sour porque estoy un poco en la mierda. Tengo un montón de comandos para sacar las bebidas. Y el cabrón de repente me manda diez pisco sour. Aposta. Me tocó sacar diez pisco sour de una. Anedota de trabajadores cabrones. Pero como uno es un máquina, saco los diez pisco sour sin ningún problema. Está muy bueno. Tenemos el pan de masa madrío. Pan que huele muy bien. Tenemos el aceite de oliva y hummus de cargazo. Bueno, aquí la patrilla. Bife de chorizo. Bife de chorizo de pastura. Ojo de bife, que está muy bueno. Ya lo probamos en julio. Es lo que más me gustó. Súper jugoso. Y aquí seguramente el ladrón es espectacular. Vacío. Lo que tú me haces. Con mis anedotas. Pero vacío. Tira de asado. Yo creo que esto no falla. Siempre se suele pedir. Mata hambre de cerdo al limón. Mata hambre de cerdo a la pizza. Chorizo, morcilla. Quinchulines. Mollejas. Bifes. Ahora el crío ya acaban. Hay un montón de carne de comida. Bondiola fuegos. Crucha patagónica. Milanesa. ¿Qué tiene aquí? Milanesa de cuadril. Milanesa napolitana. Milanga de fideos. Tofu asiático. Acompañamiento papa frita. Papas frita provenzal. Puré de patatas. Puré de calabaza. Vegetales de asados. Espinacas a la crema. Morrón relleno. Una que no tiene ensaladas. No me lo puedo creer. Tiene ensaladitas. ¿Pidimos una ensalada? Por tal por culo. ¿Llimos sin comer verdura? Cinco días. Mi dieta es carne. Carne con carne. Carne con chorizo. Igual pido. Imaginaba una ensalada para poder ir luego al baño tranquilamente. Ensalada rúcula y pera. Bueno, vamos a pedir una ensaladita. Y obviamente luego veremos los postres. Así que vamos a ver qué nos recomiendan en fuego. Vamos a probar el hummus. ¿Por esto? Hummus. Juego pimentón. Ahora entran los precios. Cada vez que decimos de Don Julio. El primer vídeo ha sido mejor restaurante y el más caro. El ojo de pice en Don Julio costó más de 13.000 pesos. Y aquí cuesta 3.000 y pico. Por lo que estamos viendo en la carta, es abismal la diferencia de precios con Don Julio, que es lo que tengo referencia a día de hoy. Ya grabaremos en muchos sitios, muchos restaurantes en Argentina, obviamente. Muchas parrichadas, tanto baratas, medias, caras, de todo tipo. De momento, comparando Don Julio, que es el mejor, a fuego, que también está muy bien, está súper bien valorado. Los precios son muy diferentes. Vamos a ver si está bueno. Tenemos troboleta asada, croqueta, tenés mezclado, te hicieron un pucurrí, tenés hongo, morcilla y los hombros. ¿Vale? Qué bueno. Longaniza al quebracho, que viene con un pan de masa margen. Vale. Vamos a directamente a por las croquetas, a ver qué tal están. No sé cuál será esta. Morcilla. Osobuco. 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 Muy rica. Vamos a por la siguiente. No tengo ni idea de qué será. Esta será la de Osobuco también. Fantasiva. Vamos a por la siguiente. De Osobuco también. No, esta es la de morcilla. Morcilla con queso. La morcilla ya la probamos a la parrilla. Estaba increíble. Y aquí pues tenemos la morcilla en croqueta. Una croqueta de morcilla a la parrilla. Tiene queso por dentro. Son muchísimas las croquetas. Nosotros porque hemos pedido un mix. Pero claro, son enormes. Vamos a por la siguiente. A ver si es la de hongos. Si yo creo este, tiene que ser la de hongos. No están cremosas. Como tenemos en mente en España hay de todo. También hay algunas que no son cremosas y están increíbles. No porque esté cremosa tiene que estar más buena. Eso ya son gustos. Son diferentes a las de España. El rebozado. O sea, está todo rollo. Están muy buenas. Bien acompañadas de hummus también supongo, ¿no? Zanahoria. A ver, calabaza. Dip de zanahoria. Con un dejo picante. Te dejo. Buenísimo. Zanahoria con... Bueno, picante, a mí no me pica mucho. Vamos con la longaniza. De momento brutal. ¿Qué tal el trajito? ¿Bien? Oh, sí está buenísimo. Muy bueno, me quito. Esto está increíble. Se tiene un sabor súper... Lo que es la típica textura de la longaniza. Crocante por fuera porque está ahí a la labrilla. Pero por dentro es que está súper jugosa. A mí la longaniza no me gusta. Los trocitos que tiene me da como angustia. Pero esta me está entrando increíble. Es que está espectacular. Pica un poquito. Es que esta no tiene... No sé, ya estará hecha. Longaniza recomendadísima. Crocito. Calidad-precio. Muy bien. Me gusta más esta longaniza que la de España. Fíjate lo que te digo. Vamos con la proboleta. Y la proboleta que, claro... Esto no sé si es lo último que estamos comiendo. Debería haberlo probado de primeras. Ya con el pimientito. Ya con el frescor. La proboleta súper gorda. Esto es como un tajín, digamos. Yo no sé si esto es un sacrilegio. Me tienes que coger la longaniza o la proboleta. Podríamos haberlo comido de primeras. Hubiera estado más jugosito. Está increíble. Está tostadito por fuera. Te tiene que gustar el queso. A mí me flipa. De momento, entrantes muy buenos. Buen precio, yo creo. Dejar los comentarios argentinos. Y los que no sé si es argentino. Y opinas de los precios. Traducidos tanto España a euros. Como Argentina, pues en pesos. Yo de momento lo veo muy bien. Y vamos a lo importante. Sin despreciar los entrantes. El asado. Nos hemos colado en la cocina. La cocina. ¿Cómo se llamaría esto? Esta es la parrilla. La parrilla. Acá tenemos a Alberto, que es nuestro parrillero estrella. Chibi, que es su hijo, su asistente también. Vale. En verdad es el único que lo soporta. Por eso trabaja... Alberto tiene más años que nosotros de experiencia nomás. Nada más. Nada más. Es todo lo que tengo. Plata no tengo. Experiencia yo sí. Esta es la magia de Alberto. Como si no fuera suficiente. Oh, Dios mío. Hace fueguito todo con leña. Ahí está tu bife descansando. Ah, vale. Ah, ¿tenemos bife? Sí, es un bife de pastura con un morrón a cajillo. Papá, ¿qué es esto? Ahí, especialidad de Alberto. Ahora vas a probar eso. Madre mía. Eso es para mí. Sí. Y bueno, acá de toda la minuta, vacío, un pulpón de vacío. Una entrañita por allá, un ojito de bife. ¿Qué suele pedir la gente aquí? Lo que más pedir. Entraña. Entraña mucho. Los bifes salen bastante también. Tira asado de tira también. Mira qué pinta. Mira cómo se ve. Madre mía. Es malo que sobra la carne. Acá sí. Y la experiencia. Y nosotros que estamos aquí en medio invadiéndote. Sí, bueno. Pero bueno, también para que sientas acá con todo está Alberto, con todo el calor que hay. Sí, no, yo estoy sudando. Sí. Lo soporto así, tiene calor. Hoy está fresquito, eh. ¿Tú ya? ¿En serio? Sí, acompareciendo otros días, sí. No, no. Se sufre mucho el calor. Yo estoy sudando. Vamos por aquí. Ahí ya. Dios, qué calor. Luego lo preparan muy temprano, podéis esperar que la leña abraza. Y como verás, la leña es muy pesada. Ah, y aquí la vas pasando aquí, ¿no? ¿Ves? Acá abajo la leña es una leña pesada, entonces tarda bastante en hacer brasa. Y Alberto fue como 20 años parrillero de los Petersen, no sé cómo es. Unos cocineros acá muy conocidos, una familia de cocineros. Está también en el canal gourmet todo. Alberto fue el parrillero de ellos durante muchos años. Sí. De hecho, se jubiló y lo volvimos a desjubilar. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, vale la pena. Ya tiene la segunda juventud. Acá estamos en la cocina, donde sale lo más fácil. Acá está el Pipa, que está acá encargado del despacho. De Pipa. Esas son las comandas, ¿no? Que salen ahora. Ahí está. Ahí tenés proboletas, mollejitas, tortillas de papo. Acá un español, a ver que nadie anda. Ah, ahí están los días. ¿Qué es, viste? Ah, sí que la pides. Ah, mira, qué buena pinta. ¿Se ve bien? Ah, espectacular. Marce es el chef acá de la cocina, pero bueno. Hoy está de civil porque... No, pero son una banda. Hay un montón. Se trabaja mucho. Hacen muchos cubiertos. Todo se hace a la minuta prácticamente. No, pero eso es bueno. Contra más gente, mejor servicio sale. Un sábado esto, ¿hay que reservar o no? Sí, sí, fin de semana hay que reservar. Ya viernes a la noche, ya... Hasta arriba, ¿no? Sí. Ah, ahí está el office, que bueno. Claro, es el que más lugar tiene. Sí, no, ahí está el office. Siempre hay alguien que tiene que fregar platos. Bueno, ¿estás listo para comer la carne? Pipecito de pastura. Yo siempre estoy listo para comer el carne. Pimiento al ajillo, que hace ahí Alberto, te va a encantar. Matafrito a la pizza. Una frita provenzal, una ensaladita, una ensaladita de peras y queso azul. Ah, necesito una ensalada para poder... Sabía, por eso te la regalamos ahí. Ahí está la ensaladita de peras. Esa. Una de las ensaladas que más sale. ¿Esto es mío? Eso es todo tuyo. ¿Sale? Llevaría yo, pero llevo la cámara. No hay problema, es que lo llevamos nosotros. ¿Cuántos comensales? Full está 150 personas. ¿150? Sí. Ah, está bonito, o sea, es vuestra esencia, ¿sabes? Ahí con la areña... Ahora por ahí que es verano, mucho calor, que esta parte es para los más atrevidos porque... Ya, hay aire ahí. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que hay mucha caloría allá. No, no hace mucho calor. Yo que me siento siempre a comer acá, a suminir el calor con los chicos. Así están morenitos. Sí, sí. Acá tenemos las carnes, están todas envasadas al vacío, madurado húmedo, ¿no? Del wet age, esto es la tira de asado como la que comiste hoy allá. No, esto es una locura. Bueno, el bife de chorizo entero ahí como viene. Vale. Un poco de bife. ¿Qué te pareció la de longaniza? Nada, increíble. ¿Uica? Mira que está feo que lo diga para los españoles, pero me gusta más que la española. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Un lujo tenerte acá de visita. Nada, un placer. Voy para arriba. Dale. Antes de que se enfríe. Perfecto. Se van ahí con el cuadrado encima de hoy, ¿no? Hoy acabamos rodando. Sí, vale. Bueno, yo creo, ¿no? ¿Voy siendo igual a la vuelta? Mira, vamos a ver. Muchas gracias por venir. Sí, de momento está la Merak, igual le hacemos algo juntos. Ah, sí, podemos hacerlo todos juntos. ¿Me tafan ustedes? Alguna capollada hacemos. O Merakir, despídete de la gente. Ya apareciste, ¿verdad? Hola. Está aquí. Está aquí, básicamente. Ves a ti. Vamos a terminar de comer antes de que se enfríe. Espero que coman bien. Vamos a darle graña antes de que se nos enfríe. Tenemos aquí pimiento, ¿no? Por encima hay pimiento asado. Rosadito. Me he visto y mao. Argentinos. Lo como súper hecho. No, es que depende del corte. Ya nos lo dijo la Ucha en el video del asado, la parrilla ahí casera. Que depende, la carne pues se hace más o menos. Pero bueno, esto es al gusto. Si lo quiere súper hecho, pues lo pueden hacer súper hecho. Jugoso es como se conceja. Ah. Buenísimo. Vamos a probarlo con el pimiento asado. Tiene aquí una ramita de romero que le da ahí un sabor especial. El pimiento asado, cualquier cosa que hagas a la parrilla, le da un sabor súper especial. Lo hacen toda leña. Como habéis podido comprobar, nada de gas, toda leña 100%. De hecho, ya está me estaba asando el parrichero. Tomate, cerdo a la parrilla. Las palatas que tiene una pinta espectacular y no la estamos tocando. Yo no son caseras. Y con el perejil y demás. De lo más yo me dejo siempre las palatas. Están increíbles. Diferencia de primeras de este restaurante a la de Don Julio. Una muy clara. Los clientes, todos argentinos. Y del otro lado delante, todos extranjeros. Y en este caso, todo argentino. Dios mío. Me evitaba verde tip. De momento espectacular. Yo estoy hasta arriba. El día de hoy ha sido intenso. Si hayamos podido comparar un restaurante top como es el de Don Julio con uno top como es el de Laucha. De momento me voy con la espina de que se puede comer más económico y de calidad. Vamos a ver si tienen algún postrecito. Y obviamente, os la cuento. Para el argentino, el dulce de leche le flipa. Dame los comentarios si es así. Yo por lo que veo, la mayoría de cosas va con dulce de leche. Y esto es churro. Pesa un montón. A mí me huele, bueno, huele como a rosca. Hostia, bueno. Allí hay bombas. Son churros, pero de forma de hamburguesa. Si llegas con hambre al postre, está increíble. Al órico, una bomba. Está súper bueno, está súper crujiente. Y por dentro la masa de churros, muy rica. Hamburguesa de churros, espectacular. Siguiente. Coge aire, sí. Panqueque. Complicado superar los churros. Porque está increíble. Comisimo. Sí, coge... La crema con un tenedor. Y polla. Madre mía, churro. Lo he goado con la cuchara. Panqueque. Madre mía. Ahí va. Crepe con dulce de leche. Tiene como el azúcar, como si lo hubieran quemado. No sé si hubiera un licor. ¿Hay churros? Con helado de pistacho. En esta combinación me flipan. Helado con crepe o algo calentito. Estoy estaba dando un sueño. Los postos no tienen nada que ver con el asado. Pero son caseros. Y están muy buenos. Parece que me han pagado dulce. Pero ya sabéis como soy. Me da igual. Si por lo que sea no me gustara, pues lo diría. Pero está increíble. Me quedaría con el chorro. Si me das a elegir. Yo no sé a quién le gusta el dulce de leche. Así. O sea, es que esto es una locura. Es que esto es concentrado. Madre mía. O sea, está increíble. Pero, no sé, comerte eso es una locura. Es el típico flan casero que puedes probar en cualquier sitio que hagan un flan casero. O sea, es súper bueno. Hacía tiempo de ir a comida flan casero. Los probas ahí rollo industrializados. Y se nota la diferencia muchísimo. O sea, está muy bueno. Necesito un poco de agua. Una botella de oxígeno. Vamos a ver cuánto cuesta todo esto. Cuánto cuesta comer el restaurante de Laucha. Fuemos. Fuemos lo que vea solterio. Hoy ha sido el día que más hemos comido de todos los viajes. Me dijo que la invitación eran los tragos. Pues aquí tenemos la cuenta en pantalla. 20.430 pesos. 51 euros. Nos han invitado a las copas. Agradecido. Están bien. O sea, por el precio. O sea, en comparación con otros sitios. Se comen muy bien y de precio está bastante bien. Vead en los comentarios qué os parece. El cubierto son 290 pesos por persona. La ronganiza 1.300. La proboleta asada 1.600. Croqueta 1.700. Ensalada 1.900. Papas fritas 850. Beef de chorizo 4.000 pesos. El matambre de cerdo a la pizza 3.900 pesos. El flan 1.050 pesos. El panqueque 1.050 pesos. Y el pichurro 1.050 pesos. Y cada agua 450 pesos. La locura es esta. Tenemos que dar todo billetes de 1.000 pesos. Creo que van a sacar ahora billetes de 2.000. Y de 5.000 si no me equivoco. De momento, los billetes que hay, el máximo es 1.000. 1.000 pesos. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, déjame un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Porque se viene muchísimo contenido por buenos años. Gracias. 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 Gracias.